¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Tranquilo ¡Eso! Esta tiene bien el héroe Ahora, tratá de ganar la punta Levantá la punta de la piel Levantá esta pelota ¿De cuando bajar o ya rapio? ¡Eso! Tratá de levantar la punta de la piel No, despacito Trata de traerlo O sea, hacerle que todo agafó Tome aire Ahora baja y arrochando No, no, pero bajá arrochando que no se te enrede la punta Levantá Ahora bajá Tranquilo Ahí ya va a salir Tranquilo Chico Falás Echitente Echitente Ahora vamos a encargar... ...para que busquen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!